Ok, vamos a grabar la segunda parte de la reunión, en donde estábamos viendo algunas preguntas sobre el cometa Neowice. Acabamos de explicar por qué, qué significan las letras que acompañan el nombre del cometa, que son la C, 2020, F3. Entonces, esta es parte de las preguntas que estamos resolviendo la noche de hoy en la reunión de cazadores de cometas de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, una ciudad de Guatemala. Y la siguiente pregunta que tenemos es, a ver, astrónomos, ¿cómo se sabe que el cometa Neowice viene de la nube de Oort? Hemos leído en varias publicaciones que el cometa Neowice viene de la nube de Oort, que son, digamos, dos de las posibilidades para que venga un cometa. La otra posibilidad es que venga el cinturón de Kuiper. Entonces, ¿cómo se sabe, cómo hacen los astrónomos para saber que este cometa viene de la nube de Oort y no del cinturón de Kuiper? ¿Alguien quisiera opinar sobre eso? Es una pregunta que realmente es muy interesante porque, por otro lado, la nube de Oort es una nube teórica todavía. Nadie la ha visto. Nadie ha podido confirmar su existencia para que salgamos de todas las dudas. De hecho, es un objeto hipotético. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, las publicaciones lo que están diciendo es que el cometa viene de una nube que es hipotética. Pero la pregunta es, ¿cómo se sabe que viene de la nube de Oort y no del cinturón de Kuiper? Yo creo que de la mano con la pregunta anterior que se había hablado sobre la órbita de este cometa, habían dicho sobre por qué era un periodo tan largo. Y yo creo que eso va de la mano con la excentricidad que tiene este cometa, que no llega a uno. Y si es menor a uno, entonces es una parábola. Porque si es mayor a uno, o uno coma tres, creo que es la hiperbólica. Exactamente. La hiperbólica es mayor que uno. La parábola es exactamente uno. Y la excentricidad que tiene este cometa es 0.9998, creo. Casi uno. Casi uno, ¿verdad? Entonces es una elipse, pero sumamente abierta, probablemente, porque todavía entra dentro de las elipses matemáticamente, porque no es uno. Pero es casi uno. ¿Podría ser entonces a la explicación de por qué pusieron que regresa en 6.800 años? Porque es una elipse muy alargada. Debería de cerrar. Entonces si nos vamos a la matemática, debería de cerrar en algún lugar. Y por eso es que se calcula tal vez el 6.800, tal vez. Porque yo creo que tiene razón. Si fuera un uno, entonces sí sería una... Ahí sí se podría decir que no regresa. Perdón, ¿alguien quiere opinar más, doctor? ¿O alguien? ¿Alguien habló? Sí, lo que dijo Dolan es cierto. El periodo orbital determina mucho, ¿verdad? Sí. La efeméride del cometa, sí. Dolan lo dijo bastante claro, sí. Está vinculado a eso. Está vinculado. Entonces, digamos que... La pura ley de Kepler. La ley de Kepler. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo relaciona esto con la nube, con que viene de la nube de Oort? Querría decir que si viniera del cinturón de Kuiper, no podría tener esa órbita o no podría durar tanto tiempo su regreso. No diría. Digamos, solo para... El ángulo de entrada también tiene que ver con eso. ¿Cuál? Su ángulo de entrada. El ángulo de entrada. ¿Qué ángulo tiene este cometa? ¿Se recuerda? No lo recuerdo. Tiene 120 grados. Tiene 120 grados. O sea, digamos, esto sería cero... Si lo ponemos a 90 grados, estaría como perpendicular, pero tiene más de 90. Está entrando a 120 grados y la órbita es retrógrada. Esa es otra cosa. Entonces, es un cometa que no va con toda... Como todos los planetas que va en contra de las agujas del reloj, sino que a veces te va al revés. Pero, si entiendo bien, digamos que un cometa... A ver si yo capto... Es decir que un cometa que tenga unos 6.000 años de cierre, digamos, de órbita, ya podría yo deducir que entonces viene de la nube de Oort. Que todos los que tienen esa cantidad de años vienen de la nube de Oort. ¿Podría yo tal vez tener esa regla o no? ¿Podría aplicar eso? ¿Qué dicen ustedes? Pero eso es también como decir, por ejemplo, que los cometas que vienen del cinturón de Kuiper tendrían que ser la mayoría periódicos. No pueden haber de periodo largo. O sí puede darse el caso de que viniendo de más cerca, entre comillas, un cometa pueda tener un periodo también largo. Buena pregunta. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Tendríamos que averiguar si hay cometas del cinturón de Kuiper que tienen una órbita parabólica. Y que ya no regresan. Bueno, yo no tengo la respuesta. Me gustaría explorarla, digamos. Me gustaría estudiar esa parte. Pero sí... Es igual, Edgar, perdón. Es igual al caso que se dio con el otro cometa que... Detectaron por cálculos matemáticos que ni siquiera viene de ORT, sino viene de más afuera. Sí. En este caso, el Borisov. El Borisov. El Borisov. No sé cómo decir. Muy abierta la curva. Tanto que no da ni siquiera la nube de ORT para hacer una curva tan abierta. Tendría que venir de algún lado más allá. Y además por la velocidad. Pero sí, muy interesante ese tema. Porque ahí sí la excentricidad era muy alta y eso ya lo descarta. Que sea una cosa de por aquí cerca. Pregunta, digamos. ¿Te acordás del cometa Hale-Bopp y el cometa Yakutake? Estos me recuerdo que el Yakutake no... Pues creo que regresaba como en 10.000 años. Y el Bopp era una cosa así. Pero... Pero digamos eran... Eso... Yo no me acuerdo la excentricidad que tenían. Pero me recuerda un poco este caso. Porque son unas órbitas bastante abiertas. Aunque la... Lo que hace dudar es que le dicen a uno que va a regresar. O sea que en algún lado esa elipse se está cerrando. Para que pueda regresar. Aunque sean 10.000 años. El Hale-Bopp son 2.500. 2.500. Ah, no es tanto. 2.500 no es tanto. Yakutake creo que así era más. ¿Tiene usted la excentricidad ahí del Hale-Bopp? De casualidad, que pudiéramos ver. Vamos a ver. Debería ser menor de 0.99 como... Como es el Neowise. 0.9950. Casi, casi. Casi igual. Interesante. O sea que esas excentricidades nos dan unas órbitas parabólicas largas, pero que cierran. Ahora, el Yakutake podría compartirnos los datos de excentricidad también y número de años que dijo que regresaba. O Jorge no lo tiene. Hablamos de esos cometas porque son los que están relativamente recientes, ¿verdad? Vamos a ver. Busquemos. Por eso estamos aquí en esta Yakutake. También 0.9998. Miren, qué interesante. Esos tres cometas tienen casi la misma excentricidad. Solo por la 0.99, la tercera cifra decimal es la que está cambiando. Y el Yakutake sale una órbita de 113.782 años. Esa sí es bastante abierta. Y miren la excentricidad, ya la encontré. La de Yakutake 0.999 y hasta el cuarto cambia a 8. 9998946. La dan con 8 cifras decimales de precisión. O sea que entonces con una variación del tercero cuarto dígito de la cifra, ya cambia la órbita bastante. Porque esta sí es una órbita enorme, ¿verdad? El Yakutake. Tiene mucho tiempo para revisar. Muy interesante el hecho de cómo inciden. Mira, Edgar, tal vez algo para diferenciar la simbología de los periódicos, que son los P, y los no periódicos o de periodo largo, como lo sé, es que los periódicos, aparte de que regresen más o menos relativamente en poco tiempo, ponen aquí por lo menos un periodo orbital de no más de 200 años. Y que tengan observaciones por el paso del perihelio al menos dos veces, dice. Entonces eso es lo que los vuelve, esa es la clasificación de por qué se clasifican como periódicos. Los no periódicos puede ser como, por ejemplo, estaba viendo ahí el Yakutake, que el siguiente periodo está calculado entre unos más o menos 72 mil años. O sea, no quiere decir que no va a regresar, pero el periodo del regreso es muy, muy largo, medido en vidas humanas, ¿verdad?, en años humanos. Entonces, a eso se refiere la clasificación, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Está muy interesante esta clasificación. Bueno, sigamos avanzando. Tengo otra pregunta aquí, para ustedes y para todos, para todos nosotros. ¿A qué distancia más o menos estará la nube de Oort? Esa es la teoría. Más o menos, ¿a qué distancia estará? ¿Tenemos alguna idea, algún número? ¿Se puede consultar? ¿Y a qué distancia está Kuiper? Porque estaría más cercano el cinturón de Kuiper que la nube de Oort. Sí, el borde parece que estaría a un año luz del sol. ¿A un año luz el cinturón, la nube? La nube de Oort, del sol. Sí, el cinturón de Kuiper está entre 30 y 55 unidades astronómicas. 55, nada más. Ah, y la nube de Oort, estamos hablando de, creo que 55 mil. Voy a leer el concepto que está en Wikipedia. Ok. La nube de Oort es una nube esférica de objetos transnetunianos que se encuentra en los límites del sistema solar casi a un año luz del sol y aproximadamente a un cuarto de la distancia de la próxima del centaurio. Sí, es un objeto muy lejano, sumamente lejano. Estamos hablando de un año luz. Y esto es así, entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Es importante que el cometa Neowise venga de la nube de Oort o no? Con lo que estás diciendo, Fernando, quiere decir que si ese cometa viene de la nube de Oort, ese cometa viene de algo que está casi a un año luz de nosotros. Así es, por eso tal vez la cantidad de años para poder regresar. Así es, de la nube de Oort. Quiere decir que este cometa inició su viaje hace muchísimo, muchísimo tiempo para venir el día de hoy, en esta época, a dar una vuelta por el sol. El cometa Neowise inició su viaje hace muchísimos años porque está viniendo de un punto que está a casi un año luz a 55.000 de unidades astronómicas. Esa cosa es así. Es decir, entonces, vuelvo a... ¿Se traduce en es importante que el cometa Neowise venga de la nube de Oort o no es tan importante? Depende, ¿verdad? ¿Qué consideramos importante? Aún así, la nube de Oort no deja de ser hipotética porque no es una confirmación realmente que venga de ahí. Esa es otra de las preguntas que hay, pero ya la contestó. Es decir, el hecho de que el cometa venga de la nube de Oort ¿confirma la nube de Oort o no? No la confirma. ¿Por qué no la confirma? Porque podría venir de otra cosa que no sea una nube. ¿Podría venir de otro cinturón que esté más alejado? No sabemos exactamente que sea una nube. Sí, en realidad no se conoce cuáles fueron las condiciones iniciales porque no se sabe si venía de estar en reposo de la nube de Oort o venía de una órbita más lejana. Exactamente. En el límite de las dos estrellas la nube de Oort en realidad. Pero miren que es interesante porque estamos viendo si uno lo ve así, estamos viendo un objeto al ver el cometa en New Ways no solo que es muy bonito y que tenga una cola hermosa y todo pero estamos viendo un objeto viejísimo viejísimo que se formó hace miles de millones de años y que normalmente habitaba lejos de nosotros y nos está dando, viniendo a visitar y se va de regreso quizás de regreso a la nube de Oort o se vaya fuera del sistema solar, no sé. Si se va fuera del sistema solar perdería la acción gravitatoria del Sol pienso que ya no regresaría. Ya no regresaría, entonces no, ¿verdad? Entonces basta, estará enlupado en una órbita muy grande y va a regresar en 6.800 años. Tendría que tener la influencia del Sol porque aquello que estudiamos sé que los límites o el óvulo de Roche si se sale entonces podría ya ser absorbido por alfa al centauro pero también si entra a su, ¿cómo se llama? ¿Su lóbulo está bien? ¿De Roche? Sí, el óvulo de Roche. Sí. Entonces pienso que sí. Tendría que estar en nube de Oort. Ahora otra pregunta. La heliopausa, ¿dónde está en relación a la nube de Oort? ¿Está antes de la nube de Oort o está después de la nube de Oort? Bueno, la heliopausa en todo esto. La que acaban de pasar los Voyager, los Voyager, se supone que ya salieron de la heliopausa y ya están navegando casi en el espacio interestelar. ¿La heliopausa llega hasta qué distancia? ¿Llega más allá de la nube de Oort o antes de la nube de Oort? Antes. Hay que ser antes porque la Voyager no ha todavía cruzado un año luz de distancia. La Voyager está como a entre 100 y 200 AUs, o sea, unidades astronómicas. Que es bastante, unidades astronómicas es bastante, pero aún así no llega a una cantidad tan grande. Y ya se terminó ahí la heliopausa, porque ya no detecta partículas solares cuando hay erupciones ni nada de eso. Entonces, es muy interesante porque estamos dimensionando el sistema solar, algunas estructuras como la heliopausa, por ejemplo, hasta dónde estamos, están llegando y ya por ahí los Voyager. Pero en la nube de Oort, es una construcción teórica que existe, pero está muchísimo más lejos, está hasta Guay. Entonces, es muy interesante porque, entonces, cuando nosotros nos dicen que el cometa Neowise viene de la nube de Oort, no es lo mismo que venga de ahí o que venga del cinturón de Kuiper. Está, es relativamente más cercano. Dijo Jorge que hay 55 unidades astronómicas. Igual es lejano, pero es mucho más cercano que la heliopausa y que la nube de Oort. O sea, podemos decir que quienes al día de hoy han podido observar o fotografiar a este cometa Neowise, pues, viéndolo desde un punto de vista netamente medio romántico y científico también, ya al saber todos estos datos, te hace pensar un montón de cosas, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver el cometa y dices, ah, qué bonito, y su cola, y ya. Pero ya analizar que ese objeto que estás viendo con tus ojos ha viajado millones de kilómetros para llegar a ser observado en este planeta, o sea, ya te cambia la perspectiva de la escala del sistema solar. Correcto, sí, exactamente. De eso se trata esta plática también, ¿verdad? De despertar más conocimiento a la persona que lo está observando, porque no es, digamos, que, ah, otro cometa más. Porque en realidad cada cometa tiene su propia historia. Este es un objeto que, como vos dijiste, llevó muchísimos años para que viniera acá y lo pudiéramos ver. Entonces, no son iguales. Estos cometas no tienen la misma historia y tienen cosas que podemos valorar. Y entonces, ya cuando lo fotografiamos o lo vemos, lo vemos con otros ojos, cabal. Y eso es lo que hacemos acá en nuestro grupo, que vemos los objetos ya con otros ojos, con un poquito más de conocimiento, y podemos apreciarlo mejor. Aquí tengo otra. Ah, bueno, esta ya se las había hecho. Y entonces, que no sé si tengo una final. No. Estas eran las preguntas que yo tenía, como para entrar en calor de quién es Neobois. ¿Quién es Neobois? Encontré otro dato, Agar. Sí. Que dice que los cometas de periodo corto, como dijo Jorge, los de menos de 200 años, se han detectado que vienen del cinturón de Kuiper. Y todos los demás, que son de más años, o sea, como estos, son de la nube de Oort. Ah. O sea que ahí, entonces, Yakutake es nube de Oort. Seguramente. Kailbox también. Kailbox también. Son solo los de menos de 200 años, son Kuiper. Ah. Por ejemplo, Halley es Kuiper o Kuiper. Sí. Y entonces, mire qué interesante lo que hemos aprendido, porque entonces quiere decir que sí tienen un orden. Los cometas tienen, si son de periodo largo, entonces ya son de la nube, más allá de Kuiper. Y si son de 200, como dijimos, de menos de 200 años, serían del cinturón de Kuiper, pero su proveniencia. Y el caso especial del año pasado, el Borisov, que estábamos hablando, ese sí está en otra liga, ¿verdad? Ese sí está. Está más lejos todavía, su origen. Mucho más lejos. Ese yo creo que no tendría retorno para nosotros. No, no creo que hayan puesto que va a regresar aquí alguna vez. No creo. Tiene una órbita tan abierta que creo que nunca va a regresar hacia acá otra vez. Ahora, ya que estamos hablando de estos cometas y el Kumuamua, ¿qué podemos decir de su excentricidad? ¿Alguien tenía algún dato? Porque ese fue otro cometa que no solamente, bueno, no se sabe si era cometa, al final era... Al final lo estaban clasificando como asteroide hiperbólico. ¿Ateroide hiperbólico? Sí. Entonces sí. O sea, ni siquiera lo ponen como cometa. Entonces lo sacamos de esta especie. nos sacamos de esta discusión porque primero porque es muy misterioso y segundo porque ya no es cometa. Entonces mejor, mejor, porque así no nos metemos al problema de explicar cosas raras que hizo el Kumuamua. Pero qué interesante, ¿verdad? Lo que hemos estudiado hoy porque no solamente ver el cometa sino que y localizarlo que ya es de por sí un afán bastante, una tarea fuerte, sino que también comprender todo lo que su mecánica. ¿Y de dónde viene? ¿Y quién es? Eso nos ayuda un poco más. Pero nos quedan preguntas abiertas ahí para ir contestando. Una es lo que hablamos del cambio de coloración. Si se da por qué. Otra es que si la pregunta que habíamos hecho era que si desde la nube, desde el cinturón de Kuiper pueden haber cometas parabólicos. O todos van a ser cometas con... de acuerdo a lo que dijo Alfredo, todos serían elípticos. O tendrían un retorno. ¿Verdad? Podríamos decir que todos son entonces con una órbita elíptica. O habrá alguna excepción que sea por alguna razón tan fuerte que su órbita se abra más. si no sería... Si no es así entonces va a ser bastante fácil clasificarlos porque todos los que son parabólicos y elípticos y hiperbólicos ya se podría saber que son de la nube de Orte. Entonces eso podría ser una buena bonita conclusión. Pero esto está abierto a la discusión. ¿Qué más les ha llamado la atención del cometa? ¿Alguien quisiera algún punto? Por ejemplo, los componentes. Los componentes del cometa o la cola. Ah, bueno, esa es otra pregunta. Pero es cierto no has logrado tener la respuesta. ¿Cuánto mide la cola del cometa New Ways? Tengo diferentes números. Unas personas han dicho 17 millones de kilómetros. Otras han dicho 67 millones. Y otros han dicho 140 millones. Ahora, no está descartable que sean 140 millones. Normalmente la cola de un cometa es casi del tamaño de una unidad astronómica. Eso sí pasa. Pero no estoy seguro en este caso de cuánto es la longitud del cometa de la cola del cometa New Ways. La única, el único dato que nos han dado es que tiene 15 grados de cola en las mediciones que han hecho. Entonces, sabiendo la distancia al cometa y sabiendo que tiene 15 grados quizás podríamos calcular trigonométricamente el otro lado del cateto. Pero no sé si alguien ha hecho esto y si tienen esa fórmula nos va a asegurar el resultado. Yo lo hice y me da 17 millones de kilómetros. Pero, por otro lado, he leído que el cometa podría tener una cola muy larga de más de 140 millones de kilómetros. Estoy trabajando eso porque no he logrado resolverlo. Y en este club lo bonito es que no todos tenemos las respuestas, no todos venimos aquí con las respuestas ya hechas porque la astronomía es así. Estamos trabajándolas. Entonces, de eso se trata porque ahí vamos aprendiendo. En algunos lados he leído también que dicen 40 grados. O sea, he leído en varios lados que dicen 15 grados y en otros lados dicen 40 grados. 40 grados. En un dato que estoy leyendo dice que tiene 17 millones de kilómetros. Sí, 17 es la cifra que yo he visto también, Fernando. Pero me parece a mí, ¿a ustedes qué les parece? A mí me parece un poco corta. 17 millones de kilómetros. Si uno ve otros cometas tienen colas más largas, pero digamos no es, tendríamos que llegar a encontrar ese dato un poco más fiable. Lo busqué en el sitio de la NASA y no encontré la longitud tampoco. En el JPL tampoco está. Yo creo que nadie lo ha calculado o por lo menos no han dado un número en kilómetros. Así que seguimos buscando ese dato. La otra pregunta es ¿qué tanto rota el núcleo del cometa? Si viene rotando como bueno, todos rotan en realidad. Todos rotan y vienen dando vueltas. ¿Qué tanto rota? Nadie ha publicado eso. ¿Cuánto tiene de diámetro el núcleo? Creo que eso sí lo han publicado. y dice 5 kilómetros. Sí, esa es la cifra que han dado en casi todas las publicaciones. 5 kilómetros el núcleo. Es pequeño. Me recuerdo que el Hale-Bopp era de 25. No estoy mal, era de 25 kilómetros. Y bueno, vamos a ir terminando la sesión de hoy. Nos quedan ya solo pocos minutos para hacer alguna pregunta, algún comentario que tengamos en esta sesión. Los hemos disfrutado creo yo nuestro invitado especial que es el cometa Hale-Bopp el cometa New-Wise en esta ocasión y que nos permite tener esta plática. Entonces, solo quisiera pedirles un comentario final. No sé, Fernando, si quiere comentar algo, Alfredo, Jorge, Dolan, los que no han... Bueno, yo solo esperando que el cielo se apiade de nosotros y nos libere un poco de estas nubes y estas lluvias despertinas y se despeje un poco nuestro horizonte oeste para los que no hemos tenido la dicha y oportunidad de poder por lo menos observarlo con binoculares, ¿verdad? Y si se puede fotografiarlo, pues que mejor al cometa porque también fue una fortuna que el sábado por lo menos la gran mayoría de los de la asociación lo pudieron observar el sábado. Yo tuve cielo muy cerrado acá y como tengo el Cerro Alush muy cerca, entonces eso me dificulta a mí poder visualizarlo. tendría que alejarme hacia el horizonte este para ampliar mi ángulo de visión, pero como vos decís, derivado de las restricciones actuales, no podemos movilizarnos como antes, entonces es lo que queda y lo que tiene uno es lo que hay que ver que se inventa y por lo menos tal vez si no hubiera tanta nubosidad en la noche, creo que sí lo podríamos ver. Esperemos que todavía en estos días que tenemos de cielo sean despejados y que mayor número de gente lo pueda reportar y se lo goce. Muchas gracias. Sí, yo tengo la acorazonada que por lo menos una noche va a haber despejada en las próximas que vienen, entonces vamos a tener una oportunidad ahí. Siempre la naturaleza da una oportunidad, así que tenemos que estar atentos. ¿Alguien más que quiera dar su opinión, sus comentarios finales? Para mí ha sido una experiencia muy, muy emocionante. Hace mucho rato no veía un cometa desde Halevok hasta hoy y bueno, si traté de verlo en la madrugada no pude, pero ahora sí ya van como cuatro veces que lo puedo observar y es cuando digo valió la pena de hacer el observatorio, pues tengo una panorámica muy buena desde aquí y con la ventaja desde que para el noroeste ha estado bastante despejado por acá en oriente, no así para el sur y para el este. Entonces, la verdad ya va hoy solo hoy en la noche puedo observarlo con los binoculares, de ahí las otras tres veces sí he podido enfocarlo con el telescopio y se ha visto precioso. Hubiera querido hacerlo hoy porque hoy sí tenía un brillo bastante bonito y espero que mañana tal vez lo vamos a ver. Así que bonita la experiencia, bonita esta reunión que tenemos porque nos hace compartir estas experiencias. Gracias, Fernando. Fernando, meta su telescopio en el... Guárdelo, así nos tira cielos despejados aquí en la capital. Ah, sí. A ver cuánto tengo uno como el del... ¿Cómo se llama? El del panameño, este... para compartir con todos, ¿sabes? Sí. En línea todo. Pero bueno, vamos para adelante. Bueno, último mensaje. Alguien que quiera decirle un mensaje a todos los que no han visto el cometa, a los que nos pueden estar viendo en algún lado. ¿Qué mensaje le damos? Intenten, 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 intenten y sean necios, necios, necios. O sea, la parte del éxito de una observación es no darse por vencido. Aunque hayan nubes, siempre salir, estar observando, observando, porque en el momento menos esperado hay vientos y se despeja un poco y uno se pierde la observación por ser un poco impaciente. Eso me ha pasado a mí a lo largo de varios años y sí, hay que ser muy insistente y estar preparado siempre. Excelente. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos. Sí, una última. Estaba leyendo acá en una actualización del día de hoy de en cometografía. Dice que la la cola rocisa de sodio ya desapareció. Ah, muy bien. Muchas gracias. Buena, buen update. Ok, tenemos cuatro minutos más. Todavía nos da chance de algún otro mensaje. Una última pregunta. Bueno, yo tengo una y también tengo una respuesta. ¿Cuánto se mueve el cometa de un día a otro? ¿Cuántos kilómetros recorre el cometa de una noche a otra? Será mil, será dos mil, será un millón, serán tres millones, diez millones. Bueno, mis cálculos solo les voy a compartir de acuerdo a lo que yo calcule. Recorre tres millones y medio de kilómetros por noche. Serán unos tres grados. Se mueve, bueno, en grados no, no lo sé, lo calcule por la velocidad. pero sí, podría, si son... Yo lo he estado viendo de tres a cuatro grados. Cuatro grados. Algo que dejamos ahí para que nos confirmen o no nos nos digan cómo estamos. Bueno, deseo que pasen buena noche y que sigan disfrutando el cometa. Esperamos que se nos abra el cielo en algún momento y sin duda, sin duda que se va a abrir. Así que nos vemos en la última sesión de Cazadores de Cometas de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Es un gusto estar con ustedes en cada sesión, muy amables. Gracias, Igual, buenas noches. Buenas noches.